She got her confusión Anda, ¿sabes??? lindo, maldita jajaja nunca vamos a ver Lapi en mar maps ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién le hallo? ¿Quién le hallo? ¡Eso es Big Sun! ¿Quién le hallo? 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 ¡Suscríbete al canal! o si tu v profeta es legal yo hayas se debe ser legal oh grame no no juro que digas me digas yo estaba en el café Yo estaba en la caferia cuando se reportó ¿Y dónde está el body? No, no estaba en la CCTV, yo estaba en la cámara Y en la CCTV Y nosotros estuvimos juntos Sí Yo también estaba ahí Sí Nos estuvimos juntos y no hay otra cosa Yo estaba en la caferia 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 Y yo estoy en la caferia ninan hablas la je y aquel No, 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 no. ¿Cuál? ¿Se lo set? ¿Qué? ¿Qué se lo set? No, no, ¿qué le voy a decir? Yo estaba en el lado de tu cabeza y me ha reportado. ¿Y tu quiénes? la como que se lo haré que no lo haré bro, mira me estoy, me estoy en esa parte ¿Ok? ¿TEMMIDIEDES NUNPROOVED? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿TEMMIDIEDES NUNA? ¿TEMMIDIEDES NUNA? ¿Bendó, cuidado, ارadjo, ¿C***? ¡Suscríbete!